Será en el próximo mes de junio cuando se realice la asamblea por parte de la Liga Mexicana de Básquetbol y con esto, poder decidir si se realizan dos torneos al año sobre la inclusión de más equipos, atendiendo las solicitudes de personas que se interesan por participar, mencionándolo así, la presidencia de la Liga del Deporte Ráfaga a nivel mexicano. Luego de hacer análisis de lo que fue el primer torneo, tras 17 años de inactividad y por la opinión de los mismos participantes, se ve con buenos ojos hacer dos torneos cada 365 días, ya que resultaría benéfico en el desarrollo de nuevos jugadores. Será en la asamblea que se tendrá en junio próximo donde se decida, ya que existe un 90% de posibilidades de que los dos torneos en el año se realicen, ya que además hay propuesta de tener más zonas para dar oportunidad a más equipos. Tomando en cuenta que en el primer torneo se rebasaron las expectativas, de inicio se tuvieron dos bajas porque no se daban garantías de cumplir con la competencia, empezando con ocho equipos y así se finalizó, dentro de la rama varonil, con muy buen nivel, teniendo en estos ocho la importancia de que Aguascalientes haya conseguido meterse a la final y, contra muchos pronósticos, salir como subcampeón de este torneo, cayendo con la frente en alto como local. En otros puntos a tratar, se tendrá que afinar las cláusulas del reglamento, calendario de la siguiente temporada y revisión de cuadernillo de cargos para nuevos candidatos. Cabe mencionar que esta próxima asamblea, a realizarse en el mes de junio, puede ser posible que se lleve a cabo en Guadalajara, León o Aguascalientes.